A ver, no iba a hacer vídeo de esto, pero es que literalmente es la leche, o sea... Chat, o sea... Bro, mira de esto. Bro, mira de esto. Pero, pero estos gráficos... ¿Qué es esto, Dios mío? O sea... Bro. Bro. Ya solo es la lluvia, eh. Ya ni te digo de lo otro. O sea, mira, 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 mira. Bro. Espera, voy a buscar unos delincuentes por aquí, por Gotham. Para partir de la madre. Vamos a usar en visión este detective. Mira, por ahí hay unos. Madre mía, la que se van a llevar, chaval. ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste, chaval? A chavales. Chavales, que os estoy viendo que vamos, chaval. Se acabó la tontería, chavales. Corto por aquí. Si queréis más vídeos de este, vamos. Os avisad, porque literalmente vamos. ¡La poronga!